Kerem Bursin y Andercel, una de las parejas más populares de Turquía, han conseguido ser el centro de atención de los medios y de sus fans desde el día en que iniciaron su relación. Cada paso del dúo, cada momento que pasaron juntos y cada declaración que hicieron tuvo gran repercusión en el mundo de las revistas. Sin embargo, un hecho que trascendió recientemente causó gran sorpresa tanto en los medios como entre sus fans. Se reveló un secreto que nadie sabía sobre la relación de Kerem y Ander, y pasó a primer plano la cuestión de cómo este secreto afectaría la relación y el futuro de la pareja. La relación entre Kerem Bursin y Andercel ha sido seguida con gran interés desde sus inicios. Los dos se conocieron en el set de una serie de televisión y rápidamente formaron un fuerte vínculo entre ellos. Su armonía y sinceras actuaciones en la serie fueron muy apreciadas por el público, y pronto comenzaron a ser referidos como pareja en la vida real. Cada evolución de su relación recibió una amplia cobertura en los medios y fue seguida con gran curiosidad por los fans de la pareja. Sin embargo, el gran secreto revelado sobre la relación de Kerem y Ander volvió a poner su relación en la agenda. ¿Cómo afectará este secreto a la relación de Kerem y Ander? ¿Cómo reaccionarán los medios y los aficionados ante esta situación? Encontrarás las respuestas a todas estas preguntas y más en este vídeo. En primer lugar, echemos un breve vistazo al inicio de la relación de Kerem Bursin y Andercel y los acontecimientos importantes ocurridos hasta ahora. El dúo ha enfrentado muchos desafíos juntos desde el día en que se conocieron y lograron superarlos cada vez. Los altibajos de su relación fueron ampliamente cubiertos por los medios y seguidos con gran interés por sus fans. Sin embargo, el último incidente ha vuelto a poner a prueba la relación de la pareja. El gran secreto revelado sobre la relación de Kerem y Ander sorprendió a los fans de la pareja y a los medios. ¿Cómo afectará este secreto a la relación de Kerem y Ander? ¿Podrá la pareja superar esta situación? Discutiremos las respuestas a todas estas preguntas en detalle en este vídeo. Los medios y los fans producen diferentes interpretaciones y especulaciones sobre este gran secreto sobre la relación de Kerem y Ander. Mientras algunos piensan que este secreto afectará negativamente la relación de pareja, otros creen que Kerem y Ander superarán esta situación y fortalecerán aún más su relación. Cómo reaccionan los medios y los aficionados ante esta situación será otro tema importante de nuestro vídeo. Finalmente hablaremos de los planes y expectativas de futuro de Kerem Bursin y Andercel. ¿Cómo superará la pareja este difícil proceso? ¿Qué planean hacer en el futuro? ¿Cómo influirá este gran secreto revelado sobre la relación de Kerem y Ander en el futuro de la pareja? Encontrarás las respuestas a todas estas preguntas en las siguientes secciones de nuestro vídeo. Ahora echemos un vistazo más de cerca detrás de escena del gran secreto revelado sobre la relación de Kerem y Ander. La relación de Kerem y Ander, desde el principio hasta hoy. Kerem Bursin y Andercel destacan como una de las parejas más populares y queridas de Turquía. El dúo ha superado muchos desafíos desde el comienzo de su relación y logró atraer la atención de los medios y fanáticos en todo momento. Entonces, ¿cómo empezó la relación entre Kerem y Ander y qué ha sucedido hasta ahora? La historia del encuentro de Kerem Bursin y Andercel fue seguida con gran curiosidad por muchos de sus fans. Los dos se conocieron en el set de una serie de televisión y rápidamente formaron un fuerte vínculo entre ellos. Su armonía y sinceras actuaciones en la serie fueron muy apreciadas por el público y pronto comenzaron a ser referidos como pareja en la vida real. Este amor que comenzó en la serie se trasladó a la vida real y así comenzó la relación de Kerem y Ander. Al comienzo de su relación, Kerem y Ander enfrentaron una intensa atención por parte de los medios y sus fanáticos. El dúo a menudo compartía los momentos que pasaron juntos y sus momentos especiales en las redes sociales. Estas publicaciones fueron muy apreciadas por sus fanáticos y la relación de la pareja apareció con frecuencia en el mundo de las revistas. Sin embargo, estos momentos felices y románticos de su relación también encontraron diversas dificultades de vez en cuando. La relación entre Andercel y Kerem Bursin fue un proceso lleno de separaciones y reconciliaciones de vez en cuando. Estos altibajos vividos por el dúo recibieron una amplia cobertura mediática y fueron seguidos con gran interés por sus fans. Cada noticia de su separación entristecía a sus fans y cada noticia de su reconciliación los hacía felices. Estos vaivenes en la relación de pareja dieron lugar a diversas especulaciones y comentarios en los medios.